Dale, dale, pues, te ves linda, te ves regia, te ves hermosa, Vale. ¡Chao! ¡Eso! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Valentina! ¡No, Valentina, Valentina! ¡Yo sí me subo! ¡Ay, güey! ¡Vale! ¿Estás bien? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Y a dónde vas a comer con Mariana? Mariana, para que tú de la c***. ¿Vas a comer con Mariana? ¿Vas a almorzar? ¿Y la idea de poner la calcomanía en la puerta fue tuya o...? ¡Ah, no! ¿Quién va a ser? Pues, del costeño, ¿no? Claro, y tú se lo lograste. ¿Podemos hacerla toda? ¿De acuerdo? ¡Sí, señor! Bien. ¿Se puede saber por qué la camioneta tiene una calcomanía de qué? Bandera y escudo, bandera y escudo. ¿Se puede saber por qué la camioneta tiene una c*** de calcomanía? Gracias. ¿Se puede saber por qué la camioneta tiene una calcomanía del escudo de c***? Todo bien, todo bien, divina. ¿Aquí se ríe, güey? A ver, Agustín. De verdad, me duele mucho. ¿Estás bien, mi amor? Sí. De verdad, me duele mucho. Era un buen ramo. Podría encajar perfectamente. ¿Qué hiciste, amorcito? Por favor. Gracias, costaño, mi querido. Miren, antes de hablar, yo sí quiero decirles unas palabras. Perdón. Perdón, güey. Güey, p***. Ay, p*** hasta que tocó. Perdón, güey, p***. Quiero que lo supe. No, güey, p***. Pero, güey, p***. Pero, güey, p***. Y resulta que, entonces, ahora en el archivo ya apareció... No, güey, p***. Estábamos que olvidáramos los dos. Perdón. Ahora sí. Oiga. Pues, percibe la regla de sus motos. Bueno, yo me consiento solo. Ay, hij***. Te quiero que te voy a cachetear. Yo me concheo solo. Oiga, perdón. Otra vez. Yo me con... No es mi consiento, yo me doy el masajeo. Perdón. Va. No, qué embarrada con mi mamá. Donde esa mujer no se presente a la convocatoria, a Paira le toca cerrar la Academia de Salsa. Hijo, no puede pasar. No hay que venir. Te canto. Amor. No entendí de p***a. ¿Qué pasó? Me partió la nariz? No, no está. No, no está. No está. No está. ¿Qué pasó?